Dejeme abrirle las escrituras y luego terminar orando por su familia. Quiero leer Jeremías capítulo 6 verso 16, el título del mensaje esta noche, una familia es para toda la vida cuando su primer amor es Dios. Dice Jeremías 6 16 esto dice el Señor. Párense en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos y busquen el buen camino y sigan por él. Así encontrarán descanso para su alma. Pregunten por los senderos antiguos. Se nos exhorta a preguntar por los senderos antiguos. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a no vivir de acuerdo a los modelos que la sociedad nos ofrece, sino a edificar conforme al modelo original, al diseño original. Todos ustedes saben que cuando Israel volvió del exilio, Dios los mandó a construir un templo y ellos edificaron una casa a Dios conforme a un plano divino. Y los principios espirituales, los principios espirituales para edificar ese templo siguen vigentes hoy en día. Todo aquel que quiera construir, edificar una casa para Dios, todo aquel que quiera que su hogar sea el lugar de la presencia de Dios. Y que su familia supere la prueba del tiempo, tendrá que respetar estos principios bíblicos para edificarle una casa. La Biblia compila una guía exhaustiva de cómo tener una familia bendecida. Y nos proponemos todos los oradores de acá hasta el domingo, señalarles a ustedes los principios espirituales compilados exhaustivamente en la palabra de Dios. Para edificar una familia, para tener una familia bendecida. En esta noche yo quiero darte el primer principio que a mi juicio es el más importante de todos. El primer principio para tener una familia bendecida es edificar sobre el fundamento de la dependencia del Espíritu Santo. Dios dejó bien en claro que lo único que necesitaba Sorobabel para edificarle templo para Dios era el Espíritu Santo. Dice en Zacarías capítulo 4, versículo 6, no hace falta que seas poderoso, ni necesitas un gran ejército. Lo único que necesitas es mi espíritu. Yo soy el Dios todopoderoso y te aseguro que así es. No se puede confiar en recursos humanos para edificar una casa espiritual para Dios. No puedes apoyarte en tus propias fuerzas o confiar ciegamente en consejo de especialistas. Se hace conforme al diseño divino o tu familia no va a tener posibilidades. Se hace a la manera de Dios o no habrá éxito, no habrá familia bendecida. Y quiero demostrarte que todas aquellas personas, todos aquellos que tuvieron una familia bendecida en la Biblia. Hicieron de la relación con Dios una prioridad en sus vidas. Pensemos en Adán y Eva. Su matrimonio no tenía fisuras. Su familia era un ejemplo. Hasta el día en que descuidaron su mayor tesoro, la relación con Dios. Eva entabló una amistad peligrosa con la serpiente, demostrando que su vida espiritual se había debilitado. Es cierto que Adán y Eva perdieron el Edén, pero antes perdieron a Dios en el lugar secreto. En lo que nosotros venimos llamando la carpa del encuentro y vas a escuchar esta expresión todos los días hasta el domingo. Es verdad que ellos perdieron el Edén, pero antes habían perdido a Dios en su carpa del encuentro. Mientras la relación de amistad con Dios se fortalecía, la familia vivía en un ambiente protegido, en un ambiente controlado. Pero en cuanto descuidaron esa relación con Dios, la familia perdió el privilegio de vivir en un ambiente controlado. Quiero decírtelo con todas las letras. El éxito en la vida y por supuesto el éxito en la familia depende, deriva del éxito en el lugar secreto. Y el fracaso es el resultado del descuido de la vida de oración. Todos aquellos que tuvieron una familia bendecida en la Biblia hicieron de la relación con Dios la prioridad de su vida. Considera a David y su familia. Que cosa triste, violación, incesto, rebelión, asesinato, muerte prematura, una verdadera desgracia. La familia, una verdadera desgracia en la familia de David, pero todo a partir del pecado de David, no antes. La Biblia dice en 2 Samuel capítulo 12 verso 10. Tu familia, le dijo Dios después de haber pecado, jamás tendrá paz. ¡Qué tristeza! En la otra versión, el mismo versículo dice, la espada jamás se apartará de tu familia. Una familia fragmentada y una familia a la deriva como consecuencia del descuido y de la desobediencia de un padre. Cuidado, David perdió su familia, pero antes perdió a Dios en el lugar secreto. Adán y Eva perdieron el Edén, pero antes perdieron a Dios en el lugar secreto. Mientras ellos tenían una relación fluida, una relación profunda, mientras la relación con Dios se fortalecía. Sus familias eran un ejemplo, pero la desgracia llegó cuando perdieron a Dios en el lugar secreto. Hubo un momento en la vida de David que era muy sensible. Había una sensibilidad muy aguda, al punto tal que en un tiempo cortó el borde del manto de Saúl y le remordió la conciencia y se sintió mal, pero más tarde no parece haber tenido ningún escrúpulo para mirar lujuriosamente a Bezabé. ¿Cómo puede entenderse? Es que la vida espiritual de David se había debilitado y ya no era tan consagrado como antes. ¿Cómo puede entenderse que un hombre tan apasionado por la presencia de Dios, un hombre cuya intimidad con el Señor fue excepcional, se convirtiera en un asesino y en un adúltero a menos que se haya interrumpido antes la relación con el Señor? Déjame mostrarte la familia de Juan el Bautista. El Espíritu Santo resalta la estrecha relación que sus padres tenían con Dios. Lucas capítulo 1 verso 5. Había un sacerdote llamado Zacarías. Su mujer se llamaba Elizabeth. Ambos eran realmente rectos ante Dios y llevaban una conducta intachable en conformidad con todos los mandamientos y órdenes del Señor. La atención bíblica está puesta en la fortaleza espiritual de Elizabeth y de Zacarías, los padres de Juan el Bautista. Esa relación con Dios hizo que les uniera. La familia permaneció unida pese al estigma social de ser estéril. Y su dependencia de Dios les atrajo la bendición. Lucas capítulo 1 verso 13. Dice tu hijo será grande a los ojos del Señor y lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Una familia bendecida, un matrimonio ejemplar. ¿Por qué? Porque ellos estaban unidos a Dios. Ya no es una novedad. El propósito del diablo es destruir las familias. ¿Y cómo lo hace? Rompiendo la unidad. Lo que la gente no sabe es que la unidad en la familia es el derivado de la comunión con Dios. Y es tan importante este concepto que necesito remarcarlo. La unidad familiar sólo es posible si cada uno de los integrantes de la familia se mantiene unido a Cristo Jesús. La unidad es el derivado de la comunión. Si cada uno de los integrantes de la familia está unido a Cristo. Entonces la unidad en el matrimonio y la unidad en la familia está garantizada. Estoy totalmente convencido de lo que te estoy diciendo. Te estoy paseando en las escrituras para darte ejemplos de familias bendecidas. Y perdieron la bendición cuando perdieron a Dios en el lugar secreto. Mientras la familia, mientras cada integrante de la familia se mantenía unido a Dios. La familia vivía en un ambiente protegido y era una familia bendecida. En cuanto alguno de ellos descuidó la relación con Dios. Se terminó la familia bendecida. Y de dónde saca eso usted pastor que la unidad es un derivado de la comunión. Lo dijo Jesús. Dice Juan capítulo 17 verso 21. Jesús, esa famosa oración. Te pido que se mantengan unidos. Está hablando de la iglesia, de sus hijos, de nosotros. Que se mantengan unidos. Para eso, para que se mantengan unidos. Deberán permanecer unidos a quién? A mí. Si cada uno de los integrantes de la iglesia se mantiene unido a Dios. La unidad en la iglesia estará garantizada. Si cada integrante de la familia se mantiene unido a Dios. Entonces la unidad estará garantizada en el matrimonio y en la familia. Él lo dijo. Él dijo te pido que se mantengan unidos. Y Jesús dijo para eso, para que se mantengan unidos. Tendrán que estar unidos a mí. Cuando te pones de acuerdo con Dios. Y comienzas una vida de intimidad vibrante con Él. Entonces la unidad estará garantizada en tu casa, en tu hogar. Si te alineas con el cielo, la unidad en la tierra estará garantizada. ¿No lo crees? Necesitas una prueba escritural más. Ve la familia de Jesús. Antes de que Jesús muriera. La familia estaba desunida. Había crisis en la familia de Jesús. Pues la Biblia dice que sus hermanos no lo respetaban y no creían en Él. Pero después que Jesús muere, cada uno de sus hermanos comienza una relación de amor vibrante. Una intimidad profunda con Dios. Cada uno de ellos se vuelve a Dios. Y como consecuencia, la familia se unió y fueron todos llenos del Espíritu Santo. En el día de Pentecostés. ¡Wow! No es un detalle menor. Dice Hechos capítulo 1 verso 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres. ¿Y con quién más? Con María, la madre de Jesús. ¿Y con quién más? Con sus hermanos. ¿Te das cuenta? Antes de que Jesús muriera, su familia estaba fragmentada, estaba en crisis. Pero la familia de Jesús fue bendecida. Cuando cada uno de sus hermanos se volvió a Dios. Cuando ellos se volvieron a Dios. Cuando cada integrante de la familia de Jesús se volvió a Dios. La familia se unió y fueron llenos del Espíritu Santo. La clave para tener una familia bendecida. El primer principio espiritual que no podemos violar sin sufrir consecuencias es la dependencia absoluta del Espíritu Santo. Si quieres tener una familia unida. Si quieres tener una familia bendecida. Necesitarás que cada uno de los integrantes esté unido a Cristo Jesús. ¿Y cómo se hace eso, Pastor? Te esperamos para adorar a Dios en cualquiera de nuestras cinco reuniones. Los martes a las 20 y 30 horas. Y los domingos, por la mañana, a las 9 y 11 horas. Y por la tarde, a las 18 y 20 horas. Para vivir un tiempo diferente donde el poder y la gloria de Dios se pueden disfrutar en libertad. Todos los martes a las 6 de la mañana le entregamos lo primero a Dios. Nos reunimos a orar buscando a Dios y a tener la palabra de aliento para comenzar el día bendecido. La presencia de Dios se vive en este lugar. Podés visitarnos personalmente en Avenida Castelli 314, Resistencia, Chaco, República Argentina. O bien, ver nuestras reuniones en línea ingresando en www.iglesiadelaciudad.com.ar También podés seguirnos en Facebook, Iglesias de la Ciudad. Por Consejería Telefónica, podés llamarnos al 0362-443-8000. La comunión de cada uno de los hermanos de Jesús hizo que la familia se uniera y la familia fuera bendecida y llenos del Espíritu Santo. Dios es un Dios de bendiciones familiares. Pero hay bendiciones retenidas que solo serán liberadas cuando invertimos en el desarrollo espiritual de la familia. Insisto en este punto. La dependencia de Dios es la clave para tener una familia exitosa. Pruébalo. Somos capaces de cruzar el país si fuera necesario. Somos capaces de pagar una suma abultada de dinero pidiendo un consejo para reavivar nuestro matrimonio o para sacar a flote nuestra familia. Pero no somos capaces, no somos capaces de seguir el consejo bíblico para tener una familia bendecida. Dios dijo regresen a mí, vuélvanse a mí. Y yo sé lo que muchos de ustedes podrían estar pensando. El pastor está diciendo que tenemos que regresar a Dios y hacer de Dios nuestra principal relación. Eso será para los inconversos porque todos nosotros en más o en menos vamos a la iglesia, creemos en Dios. Hay quienes me pueden decir yo y toda mi familia estamos sirviendo a Dios. Así pensaban los israelitas cuando volvieron del exilio. Pensaban de la misma manera que pensamos nosotros. Dios les dijo a ellos regresen a mí. Zacarías capítulo 1 verso 3. Les dijo regresen a mí. Y ellos no podían entender cómo Dios les pedía eso. Malaquías capítulo 3 verso 7. ¿Cómo podemos volver cuando nunca nos fuimos? Los israelitas no podían entender cómo Dios les pedía que volvieran a él cuando ellos lo estaban sirviendo. Volvieron del exilio para levantar el templo, cosa que no hicieron por 16 años. Pero sí levantaron el altar. El altar era para el servicio, para la adoración, para el sacrificio. El templo era para la comunión. Dios les dijo un templo y ellos edificaron un altar. El templo era para la comunión. Porque en aquel entonces Dios vivía en un templo. En una parte del templo. Y toda persona que quería tener comunión con Dios tenía que ir al templo. Y Dios les dijo vuelvan con la condición de edificar un templo. Porque Dios estaba interesado en restaurar la relación rota con sus hijos. Pero en lugar de levantarle un templo, levantan un altar. Y sirven a Dios dos veces al día, siete veces a la semana, 365 días al año durante 16 años. ¿Cómo es posible que Dios les dijera regresen a mí? A un pueblo que lo está sirviendo, ofreciendo sacrificio, adoración dos veces al día, a la mañana y a la tarde, siete días a la semana, 365 días al año. ¿Cómo es posible que Dios les pida que regresen a él cuando ellos lo están sirviendo? Es que la lección es muy clara. Se puede servir a Dios lejos de Dios. Se puede servir para Dios, pero lejos de Dios. Hay quienes confunden y creen que servir para Dios es lo mismo que servir a Dios. Inclusive hay pastores y líderes que creen que servir al pueblo de Dios es servir a Dios. Así razonaba y así creía el pueblo de Israel. Ellos levantaron un altar, se olvidaron de la comunión con Dios, se olvidaron de la adoración, de la relación profunda con Dios. Dios le dijo, quiero un templo. Ellos le fijaron un altar. El altar era para servir, para ofrecer holocaustos, para ofrecer servicio dos veces al día. Dios le dijo, esto no, esto sí, comunión primero, después servicio. Y ellos antepusieron el servicio antes que la comunión. Por eso Dios les dice, regresen a mí. Hemos vivido confundidos. No sé quién nos vendió esa idea. Dios anhela nuestra cercanía antes que nuestro servicio. El servicio tiene que ser la consecuencia de haber estado con Dios en el lugar secreto. Primero la comunión, primero el templo. Hay que edificar un templo para Dios en nuestra vida. Primero restaurar la comunión rota. Después el servicio para Dios. Pero nosotros creemos que servir para Dios es lo mismo que servir a Dios. Regresen a mí, dijo Dios. Santiago capítulo 4, verso 5. Dice, el espíritu que él ha hecho habitar en nosotros. Nos anhela, no anhela tu servicio para él. Eso es consecuencia. Nos anhela a nosotros celosamente. Regresen a mí, sigue siendo el clamor de Dios para todos aquellos hijos que sirven pero desconectados de la fuente divina. Ya no es un misterio. Un creyente en perfecta comunión con la iglesia podría estar sirviendo para Dios bien lejos de Dios. Y me temo que eso es lo que muchas veces sucede con nosotros. Que estamos en perfecta comunión con la iglesia. Que servimos en algún ministerio para Dios, pero lejos de Dios. Porque la comunión, el templo está arruinado. Regresen a mí, dijo el Señor. Todos aquellos que tuvieron una familia bendecida hicieron de la relación con Dios la prioridad de su vida. Es cierto, todos hablamos del desastre en la familia de David, pero eso no ocurrió antes del pecado, sino después del pecado. Mientras él estuvo, su relación con Dios estuvo bien afianzada, su familia no corría peligro. En cuanto él descuidó la vida espiritual y descuidó el templo, la comunión, la relación con Dios, la familia fue un desastre. El éxito en la vida y el éxito en la familia deriva del éxito en el lugar secreto, en la carpa del encuentro. Carpa del encuentro. ¿Por qué carpa del encuentro? Porque Moisés en la Biblia PDT, la expresión carpa del encuentro se encuentra en Éxodo en la PDT, en la versión PDT, la Biblia para todos. Y dice que él armaba una carpa fuera del campamento todos los días para encontrarse con Dios y a esa carpa la llamó carpa del encuentro. Por eso los niños están aprendiendo acerca de la carpa del encuentro, por eso la iglesia está aprendiendo. Por eso en este congreso a los niños les vamos a estar enseñando sobre la carpa del encuentro, por eso a ustedes les vamos a estar enseñando acerca de la carpa del encuentro. Porque todo nace o se muere ahí. Porque el éxito en la vida, en el ministerio, wow, si alguien pudiera entender lo que yo estoy diciendo. Que vamos detrás de recetas y que vamos detrás de métodos que la escuela del hombre quiere proporcionarnos para salvar nuestro matrimonio, para salvar nuestros hijos y para salvar nuestra relación matrimonial. Si pudiéramos entender que el secreto Dios le dijo a Sorobabel, lo único que necesitas es depender de mí, depender del Espíritu Santo. Si nosotros pudiéramos entender que la clave, el éxito en la vida, en el ministerio y en la familia es el derivado del éxito en el lugar secreto. Cuando tienes éxito en el lugar secreto, no puedes fallar en la vida. Ahora cuando se debilita tu relación con Dios, todo corre peligro. Este principio es demasiado importante y necesito remarcarlo. El secreto de una familia con futuro, el secreto de una familia bendecida radica en la relación con Dios de cada uno de sus integrantes. Por eso Jesús dijo, te pido que se mantengan unidos. La familia se va a mantener unida, la iglesia se va a mantener unida. Para eso deberán permanecer unidos a mí, dijo Jesús. Para que haya unidad en la célula, en el ministerio, en la iglesia. Para que haya unidad en tu matrimonio, para que haya unidad en tu familia, dijo Jesús. Para eso deberán permanecer unidos a mí. La clave, el secreto radica en el lugar secreto. Ahí, en la carpa del encuentro. Muéstrame un matrimonio que crece en su relación con Dios y yo le voy a mostrar un matrimonio con futuro. Muéstrame una familia cuyos integrantes crecen en la relación con Dios y yo te voy a mostrar una familia bendecida, una familia con futuro. Muéstrame una iglesia cuyos integrantes buscan a Dios, dependen de Dios y yo te voy a mostrar una iglesia con futuro. Es hora de volver al diseño original. Es hora de volver a los senderos antiguos, dice. Pregunten, dijo Jeremías 6, 16. Busquen el buen camino y sigan por él. Pregunten por los senderos antiguos. Es hora de volver al diseño bíblico. La familia que se levanta sobre la base de la dependencia del Espíritu Santo es una familia bendecida y que tiene futuro. El éxito está en el lugar secreto. Dios desea habitar en tu hogar. Sí, lo escuchaste bien. Él desea habitar en tu hogar. Mi casa, tu casa. Te revelará principios bíblicos para atraer a Dios y disfrutar de su compañía en tu hogar. Adquirí este y otros libros en www.placeresperfectos.com.ar La pregunta que quiero hacerte es, ¿cuentas con un lugar en el que te encuentras diariamente con Dios? ¿Ya tienes un lugar? Deberías tenerlo. ¿Tomas tiempo para orar con tu familia, con tu esposa? ¿Deberías hacerlo? Es imprescindible que lo hagas. Disfrutar de un matrimonio como el de Zacarías y el de Elizabeth y tener hijos grandes delante de Dios y llenos del Espíritu Santo es posible. Hermanos, no le haga caso al diablo. El diablo ha susurrado a tu oído y te ha dicho que no hay futuro, que tu familia, que tu matrimonio no tiene esperanza. Sí que la tiene. Tener un matrimonio como el de Zacarías y el de Elizabeth y tener hijos como Juan el Bautista, grande delante de Dios y lleno del Espíritu Santo es posible. Es posible, es posible, es posible. Claro que hay que pagar un precio, no, y ese precio no es dinero, es consagración. La buena noticia es que se puede tener una familia así. Todos aquellos que tuvieron una familia bendecida, me tomé el trabajo examinar a la luz del Espíritu Santo y yo veo que todos aquellos que tuvieron una familia bendecida hicieron de la relación con Dios la prioridad. Dijo, para que se mantengan unidos, para eso, dijo Jesús, tendrán que estar unidos a mí. Te pido que se mantengan unidos, dijo Jesús, pero para eso, para que se mantengan unidos, van a tener que estar unidos a mí. Ahí está la clave, el lugar secreto. Antes de que terminemos, te cuento mi experiencia. En febrero del año 2015, tres años y medio atrás, comenzó en nosotros un proceso de purificación como nunca habíamos experimentado en la vida. Volvíamos de China y comenzó en nosotros un deseo por buscar y amar a Dios por encima de sus regalos, por encima de su bendición. Algo se despertó en nosotros. El primer pecado del que tuvimos que arrepentirnos fue por la escasa vida de oración que llevábamos. No dije una flaca vida de servicio, pues ministramos todos los días en algún lugar del mundo. Pero como yo te expliqué, nosotros confundíamos servir al pueblo de Dios o servir para Dios es lo mismo que servir a Dios y no lo es. No es lo mismo el altar que el templo. Dios dijo, levanten un templo y los israelitas levantaron un altar. En el altar ofrecían sacrificio dos veces al día, siete días a la semana y Dios dijo, regresen a mí. ¿Cómo vamos a regresar si vivimos en el templo sirviéndote? Es que te expliqué que podrías estar en perfecta comunión con la iglesia, sirviendo en las cosas de Dios, pero muy lejos de Dios. El primer pecado del que tuvimos que arrepentirnos fue por nuestra escasa vida de oración. No dije flaca vida de servicio. El ministerio tomó el lugar de Dios en nuestro corazón. Y me da mucha vergüenza decirlo, pero quizás pueda iluminar a muchos líderes y pastores o servidores. O simplemente hermanos que están sirviendo a Dios, pero lejos de Dios. El ministerio tomó el lugar de Dios en nuestro corazón y perdimos el primer amor. Entonces Dios nos llevó de la mano al desierto para que nos volviéramos a enamorar de Él. Y seguramente usted conoce del proceso de salud por el que pasamos Silvia y yo durante estos tres años y medio. Mi esposa con inflamación en el pericardio, reincidente y reincidente su pericarditis. Comencé yo con procesos en la columna, siete bloqueos, uno por mes. ¡Wow! Entramos en un proceso de quebrantamiento, de humillación, de buscar a Dios, 2015. Ese proceso de quebrantamiento y de humillación no se ha terminado. Pero aprendimos algunas cosas que yo quiero recomendarte brevemente antes que oremos. La primera cosa que nosotros aprendimos es que comenzamos el día y nuestras primeras palabras de nuestro día son de alabanza y de adoración a nuestro Dios. Lo primero que decimos, por supuesto en la cama, tomados de la mano con mi esposa, nuestras primeras palabras, las primeras palabras que salen de tu boca en el día. ¿Qué son? ¿Qué dicen? Nuestras primeras palabras son de adoración y de alabanza a nuestro Dios. En segundo lugar, tenemos una cita con Dios todos los días de nuestra vida. Desde el año 2015, febrero, hasta el día de la fecha, no hemos fallado un día. Y es verdad, algunas veces hemos viajado y cuando nos toma por sorpresa el nuevo día, porque la cita que tenemos con Dios es la primera cita del día, cuando nos toma por sorpresa y nos toma el amanecer del nuevo día en un vuelo, nosotros levantamos la carpa del encuentro en un avión. Muchas veces hemos tenido que poner esas mantas que te dan en el avión y debajo de esas mantas levantamos como una chocita, como una carpita, con mi esposa ahí, uno al lado del otro. No sé lo que la gente dirá y cuánto se reirá de nosotros, pero nosotros cuando nos amanece el nuevo día y estamos de vuelo, nosotros levantamos nuestra carpa del encuentro. Primero hay que ver el rostro de Dios antes de ver el rostro del hombre. A veces hemos tenido que levantar la carpa del encuentro en la salida de emergencia, en la escalera de emergencia de algún hotel. Y varias veces lo hemos tenido que hacer al aire libre, en medio de un bullicioso mar de gente a las afueras del aeropuerto. Donde nos encuentre. Nosotros lo primero que hacemos en el día es levantar nuestra carpa del encuentro. Tenemos una cita con Dios. Haz una cita con Dios y no la aplaces por nada del mundo. No la aplaces por nada del mundo. La tercera cosa que hemos aprendido y que hacemos juntos todos los días es orar. En la carpa del encuentro, nuestra primera cita, vamos ambos y juntos oramos. Activamos lo que es el poder del acuerdo, el poder del uno, el poder de la unidad. Hay principios espirituales contenidos en la palabra de Dios. Cuantas más disciplinas espirituales tú combines, mayor va a ser el beneficio para tu vida. Y nosotros oramos juntos porque la Biblia, Jesús dice, nos habla acerca de ponerse de acuerdo. Mateo capítulo 18, verso 19. Además les digo que si dos de ustedes, matrimonio, ¿qué estás esperando? Hay bendiciones retenidas a causa de que no te pones de acuerdo en el matrimonio para orar porque lo dijo Jesús, no lo dijo ni Sinali ni Moisés. Lo dijo Jesús. Dice, además les digo, Mateo 18, 19, que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo, se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es decir, que el ponerse de acuerdo, que el orar juntos garantiza, número uno, la presencia de Dios. Él dijo donde hay dos, allí yo estoy en medio de ellos. Garantiza la presencia de Dios. Y número dos, garantiza la respuesta, la contestación a tus oraciones, porque dijo, si se ponen de acuerdo en la tierra sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida. Ponerse de acuerdo en el matrimonio garantiza presencia y garantiza respuesta a nuestras oraciones. ¿Qué estamos haciendo? Ya tendríamos que ponernos a orar juntos. Encontrar un compañero de oración. Bueno, yo no estoy casado. Hay que encontrar un compañero de oración. ¿Te acuerdas de Ezequiel, el rey? Cuando le declararon la guerra, se fue al templo. ¡Wow! Principio espiritual, disciplina espiritual, congregarse. Comunión. Fue al templo. Y fue a orar, pero no lo hizo solo. Se buscó un compañero de oración. Alguien que tuviera influencia en los cielos. ¿Quién? Isaías. Dice la Biblia, en 2 Crónicas, capítulo 32, verso 20. El rey Ezequiel y el profeta Isaías. ¡Wow! Pavada de compañero de oración se buscó el rey. Al profeta Isaías. Y ambos clamaron al cielo en oración. No es lo mismo orar solo que buscarse un compañero de oración. ¿Y qué pasó? Por activar el principio del acuerdo. El principio de la unidad. 2 Crónicas 32, 21. El Señor salvó a Ezequiel y a los habitantes de Jerusalén de todos sus enemigos. El diablo se aprovechará de cualquier oportunidad que tenga para romper el acuerdo en tu matrimonio. ¿Sabes por qué? Porque cuando no hay acuerdo en el matrimonio, las oraciones no son contestadas. ¿Quién dijo eso, pastor? Pedro. Primera Pedro, capítulo 3, verso 7. Hablando acerca del esposo y de la esposa. Pedro le dice al esposo, trátenla a ella como es debido. Para que nada, porque si no hay acuerdo, para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Es decir, las oraciones pueden ser estorbadas. La palabra estorbo, la expresión da la idea de atascar, de frenar, de atorar una plegaria al techo en vez de subir al cielo. Existen bendiciones retenidas cuando no hay acuerdo matrimonial. Por eso tenemos que entender que juntos podríamos lograr mucho más de lo que logramos por separado. Hermano, hermana querida, el diablo tiene toda su artillería concentrada para que no ores en familia y mucho menos con tu esposo o tu esposa. Le importa un bledo que salgas de shopping o que vayas al partido de fútbol. Ahí vas a encontrar tiempo, pero para orar, esa es una lucha. Lágrimas te va a costar. Porque el diablo conoce del principio del acuerdo y de las bendiciones que se desatan por el acuerdo matrimonial. Oren juntos. La otra cosa que procuramos hacer y hacemos es que la primera cita que tenemos con Dios, la cita que tenemos con Dios es a primera hora de la mañana. Dice la Biblia en Proverbios 8, 17. Me hallan los que temprano. La palabra temprano, ¿qué significa? ¿Significa horario o significa prioridad? ¿Horario o prioridad? Porque yo puedo levantarme temprano de madrugada para terminar un trabajo, de hecho cuántas veces lo hicimos, o para estudiar y luego orar y sigue siendo temprano para orar, pero no es lo primero que yo hice. Y hermanos, tenemos que entender una cosa, si usted lee la Biblia se va a dar cuenta, que Dios no acepta otra cosa que no sea lo primero y lo mejor. Si usted lee la Biblia se va a dar cuenta, que Dios no acepta todo aquello que no sea primero y lo mejor, aunque esto sea tiempo. Porque siempre lo apelamos al dinero, pero el tiempo también tiene que ser lo primero y tiene que ser lo mejor para Dios. No es lo mismo orar de noche que orar a la mañana. Por supuesto hay gente que se siente muy bien orando de noche, sígalo haciendo, pero agregue también orar por la mañana. Sígalo haciendo a la hora que a usted le conviene, pero levántese antes y busque al Señor. Dios no acepta. David, para David Dios era su primera ocupación. Salmo 119, 147. Me levanto temprano, dijo David, antes de que salga el sol. ¿Y qué hago? Clamo, oro. Voy a la carpa y le encuentro. Los grandes personajes bíblicos elegieron cuidadosamente el horario del día para encontrarse con Dios. Y no creo que haya sido casualidad. Usted va a ver a Job, que se levantaba bien tempranito en la mañana para interceder por su familia. Usted va a ver a Abraham, usted va a ver a David y nuestro máximo ejemplo es Jesús. La Biblia dice en Marcos capítulo 1, verso 31. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario. Y allí se puso a orar. Pero no solo eso, sino que Lucas nos dice que era una práctica habitual encontrarse con Dios a la mañana. No era algo esporádico por allá de vez en cuando, era algo habitual en Jesús. Lucas capítulo 5, verso 16. Pero él se retiraba, como dice, a menudo para entregarse a la oración. No sé si recuerda, debido a las demandas ministeriales, Jesús no encontraba, a veces no encontraba tiempo para comer, pero siempre encontraba tiempo para orar. La pregunta que yo quiero hacerte en esta noche, decime, ¿qué es lo que buscaba Jesús de sus encuentros con el Padre? ¿Buscaba algún provecho personal? Él se levantaba de mañana y pasaba las noches orando y tenía retiros espirituales. Mi gran pregunta es, ¿qué buscaba? ¿A qué aspiraba Jesús? Con esos encuentros. Si él parado frente a la tumba de Lázaro dio gracias al cielo que siempre Dios le escuchaba. O sea, él lo tenía todo, cada oración que hacía el Señor se la contestaba. Entonces, me imagino que esos tiempos con el Señor no eran para pedir algo en beneficio personal. Era simplemente estar con el Padre. Disfrutar de la comunión con el Padre. Su trabajo, dijo Jesús, era agradar al Padre. Y la redención del mundo era simplemente la consecuencia. Su trabajo era agradar al Padre. La primera cita a primera hora de la mañana. Y si hay que levantarse un rato antes y poner el reloj un rato antes. Pero son principios espirituales que no fallan. Poner a Dios en primer lugar. Por último, algo que hemos aprendido y más en este tiempo, ¿no? Cada vez más. A practicar la mayor cantidad de disciplinas espirituales. A veces, la disciplina espiritual que no practicas es la que Dios quiere que uses para bendecirte. La que Dios está esperando que tú practiques para bendecirte. Y te lo explico. ¿Te acuerdas de Leunuco? Hizo semejante viaje desde Etiopía a Jerusalén, al templo, para ir a adorar a Dios. Porque Dios vivía en el templo, en Jerusalén. Semejante viaje y Dios no se le manifestó. Pero cuando Él vuelve a casa, ¿te acuerdas de Hecho capítulo 8? Cuando Él vuelve a casa en su carro, abre las escrituras, otra disciplina espiritual, meditar, leer, estudiar la palabra de Dios y obedecerla. Cuando Él vuelve a casa, abre las escrituras y Dios se le revela. El Espíritu Santo le manda a Felipe. Dios no se le reveló en el templo. Hizo semejante viaje, Dios no se le reveló. Pero recién se le reveló cuando Él vuelve. Con la adoración no se le reveló, pero con la lectura de la palabra sí. Por eso, cuantas más disciplinas espirituales practiques, mayor probabilidad de que Dios te bendiga. Jesús decidió revelarse a sus discípulos cuando ellos partían el pan. O cuando ellos meditaban en lo que había sucedido el último fin de semana en la cruz. Dios se le reveló a aquellos que iban camino de Maús. ¿Y qué me cuentas de la mujer de Cantar de los Cantares? Que buscó a su amado, ¿dónde? En su casa, en su recámara y en su cama. Y no lo encontró. Entonces, ¿qué hizo? Salió fuera de la aldea a buscar a su amado. Dice Cantar de los Cantares, capítulo 3, verso 1. En mi cama busqué a mi amado. Lo buscaba, pero no podía encontrarlo. Pensé, me levantaré, recorreré la ciudad, por las calles y las plazas buscaré al amor de mi vida. Lo busqué y encontré al amor de mi vida. No lo encontró en el lugar secreto. Si a veces Dios no se revela en la carpa del encuentro, en el lugar secreto, ¿qué te parece salir fuera de la aldea de la rutina diaria y tener un retiro con Dios como buscó la mujer a su amado fuera de la aldea? A veces hay que agregar los retiros espirituales. Y si no te da resultado, ¿por qué no agregas ayuno? Daniel era un hombre que oraba tres veces al día. Sin embargo, cuando él agregó el ayuno, Dios se le reveló. Y le reveló cosas que de otra manera no le hubieran sido reveladas. Dice la Biblia en Daniel, capítulo 10, verso 12. Daniel, no tengas miedo. Dios escuchó tu oración desde el primer día en que decidiste entender las cosas difíciles y humillarte, otra disciplina espiritual que no practicamos, y humillarte con qué, con ayuno. Por eso estoy aquí, vine para ayudarte. No hay dudas de que Daniel había acudido a menudo al trono de la gracia en oración. Era un hombre de oración tres veces al día, pero Dios reservó la plenitud de su amor y revelaciones nuevas solo cuando agregó ayuno. ¿Cuánto hace que no ayunas? Porque la disciplina espiritual que no practicas es la que Dios puede estar esperando que practiques para bendecirte. Y el domingo pasado en la iglesia hablé sobre Jueces, capítulo 20. Dios le pide a los israelitas que salgan a pelear contra la tribu de Benjamín porque se había pervertido. Los israelitas van al templo, primera disciplina espiritual, se congregaron, todos en el templo. Todos, pero en el templo. ¿Para qué? Para orar. Y Dios se manifiesta y les dice, salgan a pelear. Salen a pelear y pierden 22.000 personas. ¿En qué quedamos? Dice la Biblia en Jueces, capítulo 20, verso 18. Se levantaron los hijos de Israel, subieron a la casa de Dios, disciplina espiritual que no deberías descuidar, y consultaron a Dios, oraron, diciendo, ¿Quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Jehová respondió, Judás era el primero. ¿Y qué sucedió? Perdieron 22.000 soldados. Entonces, al día siguiente agregaron otra disciplina espiritual. A la comunión, porque todos se congregaron en el templo, a la comunión, a la oración, le agregaron lágrimas. Otra disciplina espiritual que no practicamos. El de humillarnos, el de quebrantarnos con lágrimas delante del Señor. Porque allá afuera nos dice que eso es señal de debilidad, pero acá te dice que te abre el cielo. Allá te cierra puerta, acá te abre el cielo. Dice la Biblia en Jueces, capítulo 20, versículo 23. Los hijos de Israel lloraron, se habían congregado, principio de la unidad, del acuerdo, se fueron a la casa de Dios, se congregaron, oraron y ahora lloraron. Lloraron delante de Dios hasta la noche y consultaron a Dios diciendo, ¿cuánto volveremos a pelear? Y Dios les respondió, ¡sí, suban! ¿Y qué pasó? Perdieron 18.000 soldados. ¿En qué quedamos? Hacen lo que Dios les dice, practican el principio del acuerdo, practican. No te dije que a veces es necesario sumar otras disciplinas porque las que estás practicando no te dan resultado. Estos se congregaron, fueron a la casa de Dios, principio del acuerdo, principio de la unidad, oraron, lloraron y no pasó nada. Entonces, al tercer día agregan dos disciplinas espirituales más, ayuno y ofrenda. Y ahí funcionó. Dice Jueces, capítulo 20, verso 26. Subieron todo el pueblo y fueron a la casa de Dios. Lloraron, se sentaron allí en presencia de Jehová y ¿qué más? Ayunaron, cosa que no habían hecho antes. Ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocausto y ofrendas de paz. Agregaron dos disciplinas, el ayuno y la ofrenda. ¿Y qué pasó? Ese día, ellos vencieron. Cuando una disciplina espiritual no te da resultado, súmale otra. Súmale otra. Cuantas más disciplinas espirituales tú practiques, mayor va a ser la probabilidad de recibir una bendición de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!